Y la bancada Todos citó al ministro de Desarrollo Rural para increparle sobre el porqué del retiro de varios beneficiarios del programa Bono Seguro, que según los parlamentarios sí cumplían con el perfil socioeconómico para recibir 300 quesares de ayuda mensual. El viceministro Rodman Sánchez explicó que no había un tono político en la salida de este grupo. Nosotros no hemos hecho exclusiones ni inclusiones, entonces no estamos trabajando seriamente en esto, no estamos politizando el tema del bono seguro de transferencias monetarias condicionadas, sino más bien estamos viendo pobreza.